¡Woohoo! Ahí está, ahí está No, no se va, traiga el suelo de ese bebé No, traiga el suelo de ese bebé No, traiga el suelo de ese Oh, y le estoy de 20 Ya pues le digo pues Yo bueno Te digo que era de la buena esa ¡Oh, esto era de carbono! Te digo que le jugara más pues para el galo Cuidado con la cuela paisano eh Ya no traigo nada No, no que no Sólo te la pongo paisano Deja los ganchos ¡No te loseta los ganchos! Ya no, no, los ganchos Venga, que usted lo va a mostrar ¡Para bueno! ¡Va, te va, te va! ¡Va, ve, va, ve, ve Me lo va a mostrar ¡No! ¡Hasta luego! ¡Ganme! ¡Ganme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!